¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Bienvenidos, por supuesto, al americanismo, que debe estar hoy totalmente refulgente, bollante, generoso, parlanchín, soberbio. Y bueno, también estaremos dándole la bienvenida a la gente de Cruz Azul, que yo no le quiero utilizar esos términos de cayó de cara al sol y murió con las botas puestas. No, Cruz Azul estuvo por encima de tratar de simplemente encasillar en esos recursos lo que hizo la máquina la noche del domingo. Pero bueno, hay mucho tema para platicar sobre todo ello, mucho de dónde cortar, no sólo sobre lo que ocurrió en el partido, no sólo sobre si fue o no fue penal, y también, bueno, obviamente hablar a futuro, qué es lo que viene, por dónde estarán los caminos más adelante de Cruz Azul y de América, sobre todo por las versiones numerosas de que prácticamente ambos equipos quedarían desmembrados con la cantidad de jugadores que estarían saliendo de estos equipos. Así que, bueno, déjeme saludar a Eli Patiño con una pregunta puntual. ¿Fue o no fue penal? Buen lunes, Rafa. Tu Shinkansen no lo logró América, campeón del fútbol mexicano. Para mí no era penal. Y fíjate que no me gusta escuchar al momento, ¿no? Porque ayer había mucho tema en redes sociales de todos los árbitros que salen, y además cada uno da su versión, lo cual es muy gracioso, porque deberían de la mayoría coincidir, pero no, en este caso no coinciden. No sé si con cierto sesgo, dependiendo del equipo al que terminen apoyando, o al que les caiga un poquito mejor. O a la empresa que pertenecen, o a la empresa que pertenecieron. También es cierto. Entonces, para mí no es penal. Es evidente cómo salta Reyes después de que se termina barriendo Rotondi, pero esa es mi percepción. Y todavía se maximiza la acción, más allá de que podamos pensar que es penal o no. Cuando Cruz Azul fue mejor, todo el maldito partido, y aún así no fue capaz de capitalizar. ¿Por qué lo maldices? Una sola jugada. Todo el bendito partido. No, para ellos es maldito, Rafa. Para las Águilas es bendito. No, pero... Para Malagón... Pero para los que somos ajenos, fue una bendición. Pero para Cruz Azul, pues es maldito. Y fíjate que estaba viendo el partido con gente que le va al Cruz Azul, pero que ha decidido apoyar a otros equipos, en este caso a Pachuca, porque dicen, es que siempre nos pasa lo mismo. Vas a ver, lo vamos a intentar, vamos a llegar, vamos a tener varias oportunidades y nos va a terminar ganando el América. Y tal cual, obviamente son puntos muy genéricos, ¿no? Pero tal cual fue lo que pasó. Cruz Azul fue mejor, jugó mejor, tuvo las mejores opciones, pero no fue capaz de meterla ante una gran actuación de Malagón, ¿no? Creo que sin Malagón, este América no hubiera sido campeón, pero el portero es tan importante como cualquiera de los que están en la cancha. Así que... Para eso le pagan. Así que no podemos hablar ni siquiera de suerte o de fortuna. Simplemente Cruz Azul no tuvo la capacidad de poder hacer un gol de todas las opciones que generó ante una gran actuación del portero. Eso es parte de lo que tenían que estar preparados y Cruz Azul, bueno, pues no fue capaz de abrir ese marcador que le hubiera dado por lo menos el alargue después de pensar que se hubiera pitado este penal. A ver, Eli, a ver. Yo tengo sospechas y muy fundadas de lo que pasó entre el árbitro, el VAR, y el escenario de resolver si había sido o no penalti. No sé, en la transmisión que tú tuviste, que me imagino que debe ser la misma, es decir, obviamente a través de tu DN, vimos a través de la pantalla la repetición de una acción en la que queda claro que cuando se tropieza o cuando es embestido, cuando choca o cuando hace la faramalla Israel Reyes es ya prácticamente en las costillas de Rotondi. Él no es golpeado por el pie, no es golpeado en general por la pierna, no es golpeado por la cadera, no. El impacto de Israel Reyes es con las costillas de Rotondi. Y lo curioso es que esa toma que hubiera eximido de cualquier posibilidad de penalti, que hubiera exonerado a Cruz Azul, esa toma no la vimos en el VAR. Recordemos algo, quienes administran las tomas que les llegan al VAR es la gente responsable de la televisora. Recordemos que ya una vez cuando empezó el VAR corrieron a un productor de esa empresa de Televisa porque de repente suministraba más de lo debido y esto hizo enojar a los altos mandos, obviamente entre ellos a Bernardo Gómez y provocó todo lo que significó echarlo de la empresa. Ahora, para mí sí es curioso, dejemos de ahí, el hecho de que esa toma en la cual solamente una vez la vi yo a través de TUDN, en la cual Israel Reyes se impacta con las costillas, o sea, ya no había posibilidad de que se sancionara el penalti porque ya recorrió medio cuerpo, porque ya pasaron milésimas de segundo y entonces queda claro que el VAR tenía que haber tenido disponible esa toma. Esa escena tenía que haberla tenido disponible tanto el VAR como el Gato Ortiz y seguramente si la hubiera tenido no hubiera marcado el penalti. Pero entendemos que la forma en la que manipulas la toma, la forma en la que manipulas lo que le entregas al VAR, la forma en la que de repente seleccionas lo que no puede generar dudas en el VAR y en Marco Antonio Ortiz, pues ahí hay un acto desleal, deshonesto, sí, muy vivo, muy astuto, pero sí, no sé si tú viste esa jugada en la que Israel Reyes se estrella en el costillar de Rotondi y que queda claro que no era falta. Cuando van al VAR, creo que solo les la pasan una vez, yo vi la transmisión en TV Azteca, la pasan una vez, inclusive dentro de la narración dice, creo que era Luis García, bueno, los que estaban narrando, si esta imagen la se la vuelven a pasar al Gato Ortiz, va a echar atrás y no va a marcar el penal, no la vuelven a pasar durante todas las tomas que le están mandando desde el VAR y bueno, decide al final que sí es penal. Yo creo que si veías esa imagen, ¿qué te parece? Dos o tres veces, así como lo hacen en Slow, hubieras dado cuenta que no era penal. No era penal porque cuando sale volando y bueno, dices, puede ser parte de la viveza. Una cosa es la viveza y otra cosa es el engaño. Rotondi se barra limpiamente porque nunca toca a Israel Reyes con el pie ni va con una intención de perjudicar al rival, va con una intención de que ese balón no avance más. Entonces, pues sí, lamentablemente, digo lamentablemente porque cuando eres un equipo que presumes y que hablaban de época y de grandeza y tal, pues este tipo de cosas injustas, porque fue injusto, no era un penal, te da un título, Rafa. O sea, ahí tendrían que haber sido... ¿Vale el término lamentablemente, Eli? Sí, a ver, vale el término lamentablemente porque como gente involucrada con el fútbol, lo que llama Adesio María la familia del fútbol y la cual incluye a los medios, entendamos algo, esto desacredita al fútbol mexicano. Totalmente, al fútbol mexicano, a la América, a la ventaja. Marca un escenario de deshonestidad al fútbol mexicano y estamos en un escenario en el cual si al fútbol mexicano de repente ya la credibilidad, la honestidad ha quedado tan marchita o han quedado tan marchitas desde tiempos inmemoriales con situaciones como estas y otras peores como los golpes de Estado en la Federación, las manipulaciones de los derechos de transmisión, bla, 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 bla. Entonces, sí, te acepto que en este caso digas que lamentablemente, porque es un daño global. ¿Sabes? Empaña todo, Rafa. O sea, cuando quieres creer, cuando hubiera sido maravilloso que, a ver, supongamos que este penal de todas maneras lo marcan, pero América te generó 25 oportunidades de gol, le pasó por arriba a Cruz Azul, y dices, bueno, no era un penal, también, o sea, el error está ahí, no lo hubieras quitado, pero dices, el adversario hizo todo para ser campeón del fútbol mexicano. Yo creo que es lo que termina jodiendo más la expectativa que se generaba un partido y se repite la final, y a lo mejor te imaginas que de último segundo va el portero, y digo, son los del fútbol, pero que pueden pasar en el desarrollo de un partido. Pero cuando fue tan superior Cruz Azul y le regalas un penal a la América, pues simplemente fortalece la teoría de muchos de decir que el arbitraje favorece a la América y que este título se ve empañado por una ayuda arbitral, o por un error arbitral, si no queremos utilizar la palabra ayuda. Porque se equivocó el día, Tortiz, o sea, si tienes la herramienta y tantas cosas que la han buscado para darle giro al bar, ¿por qué no te mandan la toma que realmente te puede despejar? Cualquier duda, Rafa, no hay que ser experto en arbitraje, tú y yo no somos expertos, hemos visto mucho fútbol, pero si veías esa toma, era evidente que no tocaban los pies de Rotondi, o que no iba con esa intención también, porque cuando hablan de la intención, o sea, toman un montón de factores sin cuenta. El que termina saltando es Reyes, y era evidente en la toma, ¿eh? Y se barre, Rotondi se barre a ras de pasto. Y aparte hay algo que también, en el momento en el que tú determinas que no es penalti, y que insisto, en esa toma en la que se estrella con las costillas, en el momento en que determinas que no es penalti, era tarjeta amarilla para Reyes. Y en el escenario en el que estaba jugándose ese partido, es decir, era totalmente retocar el escenario. ¿Por qué? Porque evidentemente Cruz Azul estaba aprendiendo lecciones, porque Cruz Azul proponía, porque Cruz Azul era el mejor en la cancha. Es decir, aquí hay una doble burla al... Ojo con esto. Es una doble burla al arbitraje, y es una doble burla del arbitraje. ¿Por qué? Porque no era penal, y porque además había que haber sancionado a Israel Reyes por simulación. Y la simulación, recordemos, es algo que está preocupando mucho a la FIFA. De hecho, recordemos que hay una nueva perspectiva y que ahora la simulación está generando castigos. La simulación ahora está provocando sanciones severas. Entonces, entendamos todo eso. Pero bueno, creo que coincidimos en eso. Es decir, el arbitraje se vio mal, el arbitraje define al campeón, el arbitraje determina el partido en esa sola jugada, porque por lo demás, creo yo, lo del Gato Ortiz había sido estupendo. Ahora, sí, insisto en algo, y esto tiene la obligación los agachones, acobardados, pusilánimes, dueños de clubes, tratar de exigir que el arbitraje, que el VAR goce de la capacidad de elegir las tomas, no de que le envíen las que se les pega la gana, porque vimos la misma toma 100 veces, pero la que era determinante, solamente una vez. Yo no la vi con el VAR, pero sí la vi en la transmisión. Dice, no puedes marcar penalti. Pero bueno, y lo malo es que quisiera uno, de verdad, decir, es que América es un digno campeón. Sí, a ver, sí es digno campeón, si lo quieres ver, porque fue el líder durante todo el torneo, porque fue el equipo que a veces mejor jugaba al fútbol después de Pachuca y Cruz Azul, por muchos escenarios, porque había sido el campeón, lo que tú quieras, pero en la cancha, en 90 minutos, nunca fue superior. Cruz Azul le puso un baile, y ojo, a algunos americanistas les duele esto desde que se los dije con Almada, Anselmi le dio otra masterclass a Yardine, otra vez se tragó crudo a Yardine, y todavía yo leo en Twitter que Paulina Gragera entre ellas dice, ojalá que algún día Yardine llegue a Pachuca, perdóname mi estimadísima, pero lo que yo vi es que Anselmi se tragó crudo a Yardine en todos los partidos. Pero después de Almada, obviamente, si tuviera que elegir entre Anselmi y Yardine, yo igual me iba con Anselmi. A ver, fue mejor en estos 90 minutos Anselmi, fue mejor por momentos Chivas también, contra América, fue mejor Pachuca, es que esto es lo que digo, yo sé campeón es campeón, y nadie tal vez en unos años se va a acordar cómo fue campeón, me refiero al proceso, porque creo que este penal sí va a quedar ahí señalado y marcado, pero la realidad es que la América nunca estuvo en su plenitud en la liguilla, Rafa, pero el partido de ayer en el Azteca, no lo dejaron, no lo dejaron, pero varios jugadores estaban por debajo de su nivel, entendieron cómo le pueden generar o complicar a la América, y lo hizo bien Pachuca, después lo hizo bien Chivas, y lo terminó haciendo, creo que con mayor claridad Cruz Azul, porque sí generó varias opciones de gol, pero bueno, tienes un portero que estaba imparable, que todo lo que le mandaras te lo iba a detener la noche de ayer en el Azteca, pero fue muy bueno lo que hizo Cruz Azul, cómo contrarrestó el sacrificio, cómo anticipó constantemente, o sea, prácticamente no dejó que Álvaro Fidalgo tocara el balón, o lo obligaba a pasar hacia atrás, o lo obligaba a hacer pases, pues que no tuvieran trascendencia para una progresión ofensiva, creo que fue un partido muy inteligente de Cruz Azul, Rafa, realmente tuvieron oportunidades interesantes, intentaban por fuera, intentaban por dentro, y no se dio, o sea, eso debe generar mucha frustración, fuimos mejores, generamos las mejores opciones, y regalan un penal a la América, ¿qué haces ante eso? ¿Qué das? No hay forma de decir, bueno, pero, por eso te digo, si América hubiera pasado por encima de Cruz Azul, y le hubiera generado 15 opciones de gol, y a lo mejor no la metían, dices, bueno, el América fue superior, ahí, ¿qué haces? Sí, el penal, pero el penal fue porque nos estaban llegando constantemente, ni siquiera, o sea, esto le pasó a la América en todos los partidos conforme fue avanzando, ¿no? Le pasó con Pachuca, al final, cuando ya se acababa el partido, no habías tenido demasiadas opciones, le pasó con Chivas, un Chivas que ya, me parece, que cuando intentó revolucionar un poco el partido, tampoco tuvo a la gente para hacerlo, y un Cruz Azul, que la persona que entraba, entraba con el compromiso que se necesita para jugar la final del fútbol mexicano, y no desentonaba, pero, pues, estas cosas que pasan en el fútbol, que le quitan mucha credibilidad, y que yo sé que ayer todos presumían, y decían que no hablen de otra cosa, hay que festejar, y digan lo que quieran, muy de la soberbia de la América, pero, pues, si te pones un poco a reflexionar, debes decir, ese penal no era, no lo merecíamos, pero Rafa, el fútbol, no es un merecimiento, ¿tú crees que alguien de la América hoy cree, o desde ayer, que no merecía el título? Está hablando de los jugadores, y del entrenador, por supuesto que no. A ver, es que entendamos algo, Eli, y esto me parece que, no me lo puede objetar ningún americanista, el americanismo no puede celebrar un título así, es decir, si te quieres llamar el más grande, no puedes celebrar un título así, si te quieres llamar el más grande, no puedes permitir cargar un título con un asterisco, si te quieres, si quieres que te llamen el más grande, no puedes de repente coronarte en medio del lodazal, de un error arbitral, si quieres que se te considere el más grande, no puede ser que vivas en medio de la sospecha, punto. Ahora, por otro lado, también entendamos algo en este escenario, lo de Anselmi, por ejemplo, si en el partido de ida, con funciones distintas, Yardine nunca entendió lo que Anselmi le asignó a Salcedo, bueno, hoy le volvió a hacer lo mismo, pero otra vez, ahora con una, es que yo no sé, de repente ustedes, los entrenadores, se sienten con una capacidad literaria, para improvisar títulos o nombres, pero yo lo llamaría la dinámica inteligente que mostró con Salcedo, Charlie Farabelli, se tragó vivo a Yardine, por eso, es decir, aquí hay dos cosas, una, es la capacidad de entender y hacer saber cómo puede ser mejor, y la otra muy puntual, es tener en claro, pero tener muy en claro, cómo lo vas a ejecutar. Y lo hicieron bien, Rafa, ahora, dentro de lo que tienes que contrarrestar, porque ahora esta función le tocó a Charlie, le vi menos posibilidades a Farabelli, por momentos lo vi aislado, pero bueno, hay que correr riesgos, y hay que hacer este tipo de sacrificios, lo cierto es que Cruz Azul, y además cuando ves la nómina de Cruz Azul, dices, en verdad, Anselmi sí le tiene que pensar, le tiene que dar la vuelta, tiene que ver de qué forma voy a contrarrestar, América es un equipo poderoso, ¿con quién le puedo hacer daño? ¿Dónde le puedo generar superioridad numérica para nosotros tener la pelota? Porque la realidad es que el Cruz Azul tuvo la pelota, y no es que solamente ellos tuvieron esta propuesta, sino que cuando el América tenía el balón, lo perdía muy rápido, por esta intensidad de recuperar la pelota tras pérdida. Cruz Azul hizo, probablemente Rafa, el mejor partido de la temporada, como tenía que ser, en la final del fútbol mexicano, y ni así te termina alcanzando. Y los del América, con esto que acabas de decir, te van a restregar, y te van a señalar, diciendo que títulos son títulos, campeonatos son campeonatos, y le duele al que le duele, América es hoy bicampeón del fútbol mexicano. Y es una realidad, yo te puedo asegurar que en la mente de nadie, en ninguna mente de nadie que apoya al América, aparece la frase, no lo merecíamos. Nadie. No, y a ver, me podrán objetar todo lo que tú quieras, pero también, esto lo digo muy puntualmente, todos los títulos conseguidos en la época de Díez Barroso, todos los títulos de esa era, son títulos cuestionables. Es decir, porque no falta, porque esto es histórico, que los tontitos salgan y digan, pruebas, muéstrame grabaciones, muéstrame filtraciones, de que alguien les ordenó a los árboles, no sean tontitos, pues eso no existe, de verdad eso no existe, es imposible, de repente, si van a decir, es que se han filtrado grabaciones de Adesio, de María, de Jesús Martínez, de Pavón y de Matosas, sí, lo entiendo, es cierto, pero recordemos que eso es, hay una traición de una esposa, de por medio, que es la que genera que se conozca todo esto. Pero en fin, de todas maneras, lo de Cruz Azul, yo creo que tiene que ponerse en un escenario totalmente aparte, insisto en lo mismo, es un equipo que detrás de ellos tiene a tipos, tiene a tipos demasiado torvos, demasiado sucios, demasiado oscuros, pero me quedo con todo lo pulcro que se hizo en la cancha, lo de Antuna fue sensacional, lo de Charlie Rodríguez fue sensacional, lo de Salcedo magnífico, lo de Huescas de otro nivel, y esto por irme con mexicanos, porque los extranjeros rindieron. Entonces, yo solo espero, y ya podemos ir, si quieres, Eli Patiño, luego de que coincidimos en la injusticia que se perpetró en el estadio Azteca, podemos ir a lo que viene ahora. Espero que Cruz Azul entienda que lejos de vender, por ejemplo, a Huescas, lejos de repente por empezar a negociar a jugadores, debe de fortalecerse, va a tener al toro de regreso, debe de buscar un par de elementos de buen nivel, o de mediano nivel para poder hacer los cambios. Ahora, esto es si quiere crecer, si quiere desarrollarse, si quiere respaldar un proyecto, si quiere conformarse con esto y empezar a vender jugadores, pues está en su derecho. Porque a mí no me extrañaría, que ya lo hizo con Marconi, no me extrañaría que de repente apareciera Braganic y dijera, pues sabes qué, te voy a dejar a Lolo Farabeni, pero tienes que comprarme un tronco que te voy a traer, es muy malito, pero es la compensación, como me la tenías que haber dado con Marconi, porque así se manejan los promotores. Pero yo espero que haya esa inteligencia en Cruz Azul, para poder entenderlo. No sé qué otro detalle se te ocurra a ti que deba hacer Cruz Azul, para que esto no quede como una golondrina sin verano. A propósito, te lo dije, y va a aparecer, Billy Alvarez, pues vas a desestabilizar. Se los dije hace quince días, y apareció. Cuando lo vi, le mandé mensaje a Rafa, y le dije, brujo, porque yo dije, ya sería demasiado, o sea, ¿por qué aprovechar el momento, el oportunismo? Bueno, conoces a tu gente, diría, los que de pronto llegan a predecir un poco lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué puede pasar en Cruz Azul? Mira, Rafa, probablemente el tema del arquero. ¿Qué debe pasar? El tema del arquero, creo que, creo que Mier tiene alternativas, podría salir, ahí sí tienes que buscar una carta fuerte, porque debes de tener un buen portero. En la defensa, yo no lo retocaría demasiado. Creo que tal vez, simplemente tener. Alguna otra alternativa. Siempre es bueno que en ciertas posiciones, tengas una opción más. Retener a Huesca. Por el tema de lesiones. Lo de los mexicanos, creo que ahí no le debes de mover absolutamente nada. Todos cumplieron a un extraordinario nivel. Y los extranjeros también. ¿Qué necesitas? Obviamente regresa el Toro Fernández. Necesitas más opciones en ataque. Necesitas, yo creo que volantes, que te den diferentes alternativas. No solo que te den profundidad por fuera, sino también que pueden hacer algo por dentro. Eso puede buscar Cruz Azul. Entonces, un par de volantes o gente creativa que te ayude o que te fortalezca la ofensiva. Y nada más. Y Cruz Azul seguiría siendo contendiente a repetir o a estar en una final y ser candidato al título. Pero entre menos le muevan al plantel y sigan dejando trabajar a Anselmi de la forma que lo ha hecho, sería lo que necesita Cruz Azul. Porque ¿qué pasó del Cruz Azul que fue campeón, el más reciente con Reynoso? Después le desarmaron el equipo y es muy difícil, y sobre todo en Cruz Azul, poder consolidar este tipo de proyectos cuando traes a tanta gente nueva, que el tema de adaptación, que si llega tarde los refuerzos. En este torneo todo lo hicieron bien. Entonces, Rafa, más que quitar, sería agregar unas dos o tres opciones. Y no necesita más Cruz Azul, pero sí buscar fortalecer o tener alternativas en la banca. Porque ayer que intentaba algo Anselmi, no es que entraran mal los chavos, ni mucho menos, pero no tenías quien te cambiara la cara del partido, o que te diera cierta respuesta cuando necesitabas esos goles. Ya era más a la desesperada y entró gente joven. Pero gente con un poquito más de experiencia puede y que hubieran tenido la claridad para capitalizar las que no pudieron. Ahora, en el caso de Cruz Azul, Víctor Velásquez, tú que eres el que estás a la cabeza de esto sin que sepas nada de fútbol, te voy a dar un tip, porque lamentablemente la historia del fútbol mexicano así lo marca. Acércate a todos esos promotores, ya los mencionamos, Bragani, Curiel, Pavón, Taylor, etc. Acércate a ellos y dile, ¿sabes qué? ¡Cóbrame más! Pero no me desestabilices el equipo. Te pago más por los refuerzos y las comisiones y los bonos y todo lo demás, pero no me toques, no me desestabilices al equipo. Porque lo primero que hace un promotor le dice, bájale de revoluciones, te tengo mercado en Europa. Y el jugador le baja de revoluciones pensando que tiene mercado en Europa. Así son de sucios muchos promotores. Y lo malo es que detrás de Cruz Azul hay varios de ellos. Y bueno, si quieres vamos con América, porque en América, a ver, se habla de que se va Quiñones, se habla de que se va Álvaro Fidalgo, se habla de que se va quien otro, bueno, Lichnowski no tiene contrato, se habla de que podría también tener alguna salida por ahí Sendejas. Es decir, aparentemente habría una, entre comillas, fuga de talentos en el caso de la América. No en el caso de Lichnowski, que bueno, es un rupestre, es un pica piedra, no pasa nada. Pero creo que el resto de los jugadores sí tienes que ser un poquito más acucioso para encontrar el futbolista que puede estar ahí. No es fácil, porque recordemos que a estos jugadores que han sido bicampeones, les llevó tiempo de proceso. Richard Sánchez, cuánto tiempo tiene ahí? Álvaro Fidalgo, cuánto tiempo pasó? El caso de Diego Valdés, un torneo pasó desapercibido. Quiñones no ha explotado todavía. Entonces, sí tienes que entender cómo renovar este plantel o cómo, si quieres fortalecer tu equipo de época, ya se los he dicho varias veces, se los reitero, el gran trauma, la gran frustración y la gran tara de los Azcárraga, Emilio Abuelo, Emilio Padre y Emilio Hijo, es que nunca han podido tener un América campeonísimo y recuerden algo, Chivas campeonísimo fue en torneos largos, no en torneos cortos de bisutería como estos. Ojo con eso. Bueno, pero en Blanco y Negro, ya pasó, ya pasó un ratito, ya deberían ponerlos. Pero ¿por qué no valen? No, no, yo no digo que no valgan, pero ya pasó un rato, la historia, hay que estarla constantemente refrendando, demostrando, estando en finales, teniendo títulos y bueno, el tema del América y el bicampeonato, como han sido estos dos últimos, o sea, uno pues con un hombre más, con la expulsión, bueno, con dos hombres más, porque también expulsan a Nahuel Guzmán y este con un penal inventado, bueno, la historia está ahí, ni América, ni cómo ayudarle para decir que el arbitraje no termina favoreciéndolo, tal vez sin querer, pero termina favoreciéndolo. Pues la más difícil de reemplazar de todas sería la de Fidalgo y mira que no tuvo la liguilla más brillante, pero no tuvo la liguilla más brillante no por una baja de juego de Álvaro Fidalgo, fue por lo que hizo el rival, no lo dejaban y los compañeros no ayudaban demasiado, ¿no? Porque no fue, no es el mejor momento de Quiñones, no es el mejor momento de Diego Valdés y aún así fueron puntuales, Jonathan es limitadito. Jonathan necesita, necesita un escudero. Es limitadito. Necesita alguien que le ayude, necesita un apoyo ahí y no puedes dejarlo absolutamente solo. Además, por la forma en la que juega la América, necesitas a alguien que suplara a Álvaro Fidalgo. Richard Sánchez quiere salir. No está fácil, Rafa, en el mercado mexicano ¿a quién ves que pueda suplir a Álvaro Fidalgo? No. No hay. Por eso, por eso te decía, Richard Sánchez quiere salir y por eso te decía, América lo que tiene que haber hecho pero desde ya era haber contratado al indiesito Solari y decirle, ¿sabes qué, mi estimado indiesito? Ahora dedícate a buscar Álvaro Fidalgo como nos encontraste esto porque recuerden, a Álvaro Fidalgo lo fueron a sacar de la banca de un equipo, el Castellón era, creo que sí, de la segunda división de España, ni siquiera era titular. Bueno, Solari algo le vio que lo rescató. ¿Cuántos jugadores habrá así en la fábrica? Así se le llama el semillero del Real Madrid. ¿Cuántos habrá en la fábrica que son desechados por el Real Madrid con las bestias, con los monstruos que tiene y que bien podrían, en lugar de andar deambulando miserias en el fútbol de España, arribar al fútbol de México, ¿no? Pero bueno, sí es un desafío muy importante y ojo, Yardine, espero que aprendas, ¿eh? Porque te dieron Masterclass, como les duele a los americanistas que les diga esto, les dieron, te dio Masterclass Yardine, Almada, y te dio Masterclass Anselmi, y los dos con planteles muy inferiores en supuesta calidad a lo que tú tenías, así que bueno, ponte a chambear, llévate a Leal que era tu escudero en el San Luis, ponte a hacer algo, trabájale. ¿Qué necesita Lúrica? Además de, si se van estos, si se van Lichnowski, pues necesitas tal vez algún otro central, creo que lo de Juárez fue bueno, fue su torneo de consolidación, yo creo, en el primer equipo y lo hizo muy bien, Cáceres, hay que ver si se recupera y si se queda y ayer apareció en la banca, entonces seguramente va a ser otra de las alternativas. La muy buena noticia, lo de Reyes, Rafa, muy buena noticia, me refiero, no para el América, sino para la selección mexicana, que tengas una alternativa más en la lateral derecha, cuando ves que en silla de ruedas andaba Kevin Álvarez, cuando ves a Jorge Sánchez, dices, esto es oro puro, encontrar que Reyes te pueda rendir en esa posición, pero necesitas fortalecer la lateral izquierda, inclusive la lateral derecha, vaya América tiene que hacer varios ajustes y después de las contrataciones, América se volvió un rival, yo sé que los rivales los ves todos los días y esto suena extraño cuando dices que es predecible, pero América con todo el plantel que tenía siempre jugaba lo mismo, entonces, ¿qué necesitas? Alternativas, si mi rival ya me conoce y sabe que le voy a jugar así, ¿cómo contrarresto lo que va a hacer? América siempre fue el mismo, no importa contra quién se enfrentaba y no creo que eso esté mal, pero en muchas ocasiones te dejan desventaja porque el rival ya sabe cómo jugarte y cómo hacerte daño, entonces, no solamente necesita jugadores, si es que se van los que mencionaste, necesita Yardine tener otras alternativas de juego para ser un equipo mucho más competitivo, porque también yo creo que ahí tiene un claro ejemplo de lo que vimos de la América, América no fue tan bueno como el torneo anterior, pero porque este torneo ya muchos sabían cómo hacerle daño, puso el ejemplo Pachuca y a partir de ahí varios lo intentaron, algunos les alcanzó, a otros no, pero América nunca intentó algo distinto, Rafa, tú veías a la América desde que llegó, bueno, no porque le costó trabajo, pero a la América todo poderoso de Yardine y siempre fue el mismo América, a veces con mejor o peor nivel en cuanto a calidad individual, pero siempre fue el mismo América, entonces después de la masterclass o cátedra que le dieron un par de entrenadores en la liga, necesita también enriquecerse y tener otras alternativas de juego para el América, también mucho dependerá de las contrataciones, yo escuché que andaban, bueno, ya van dos que están poniendo mucho dinero sobre la mesa, el América y Rayados buscando a Idrisi, no sé si de pronto alguno de los dos se lo pueda llevar. Bueno, Idrisi hoy, hoy, hoy es más que Quiñones y es más que Brian Rodríguez, o sea, pero mucho más, ¿eh? Ahora, es que esto, te lo había explicado en el podcast pasado, es decir, América es un equipo con mucho talento y pocas variantes y Cruz Azul y Cruz Azul era un equipo con poco talento y muchas variantes, por eso lo vimos que definitivamente hubo momentos en los que Anselmi le jugó el dedo en la boca a Yardine como se le pegó la gana y entonces por más que les duela a los americanistas tienen que aceptarlo, si hubo un dominio de un entrenador fue Anselmi, bueno, Anselmi tenía más recursos que los que tenía Gago y tenía más recursos incluso, ojo con esto, que los que tenía Almada, la diferencia es que Almada tienen tan perfeccionado su estilo y su sistema de juego que no necesita variantes, las únicas variantes a las que recurre son de orden defensivo, pero el resto es simplemente fortalecer y lo hace muy bien la forma de jugar al fútbol con algún par de cambios de posición como lo hace especialmente con el chiquito Sánchez, pero bueno, vamos a ver qué se viene con el próximo torneo esperemos y lo habíamos dicho te acuerdas en el cierre del podcast anterior solamente una petición que los árbitros no tuvieran un peso específico en la determinación de quién era el campeón, pero no nos hicieron caso, ni modo, qué se le va a hacer, seguramente llegará un buen premio para el Gato Ortiz, algún reconocimiento, no sé, seguramente estará en la Copa del Mundo, ese tipo de cosas se agradecen y no son historias, revísenlo puntualmente. esos regalitos se agradecen, bueno, pues igual y son regalos que vale la pena, pero me refiero a un tema económico, pero vale la pena empañar así tu carrera y verte como un árbitro comprado, porque eso no lo podemos asegurar y muchos nos van a decir, Rafa, a ver, muestras, enseñen, enseñen, pruebas, a ver dónde se ve que la médica dio dinero para, pero a veces ni hace falta dar dinero, muchas ocasiones hay que quedar bien con el patrón, no tiene que haber regalos, regalos ni dinero de por medio, cosas que, cosas que no debería de decir. Aún con estos, aún sientas de que da bien con el patrón, creo que tanto América como con Cezul y si vas al presente, van a ser equipos que el próximo torneo, Rafa, van a ser protagonistas y van a estar en instancias finales y seguramente los veremos en la liguilla, tal vez hasta directo, ¿no? Por cómo ves a los equipos, o sea, yo sé que todavía es muy pronto y que va a haber modificaciones y que va a haber algunos cambios. Sí, se atraviesa la Copa de las Ligas. Siempre más o menos tienes una idea de quién es. Se atraviesa fecha FIFA. ¿Qué? Sí, se vienen muchas situaciones en el segundo semestre, Copa de las Ligas, fechas FIFA, bueno, ya lo sabes. A ver, dos situaciones puntuales. Una, estamos, hay un poco de broma en el tema del Gato Ortiz porque, insisto, si él hubiera tenido la toma que los que administran las tomas de televisión del VAR se la pichicatearon, tal vez él habría tomado otra decisión. O sea, no podemos centrarnos en que el Gato Ortiz es un corrupto. El corrupto es el que no le puso la otra imagen. El corrupto es el que no exigió cuando ya la había visto como los del VAR la otra imagen. Y la otra, para que no nos salgan con que hay premios, a ver, un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que trató de ser una especie de parteaguas, él salía todos los domingos por la noche de la ciudad de Guadalajara, llegaba a un hotel en la ciudad de México y le estaba esperando una glamorosa vedette, ya falleció, por eso no doy su nombre, una glamorosa vedette para hacerle compañía que no sintiera la nostalgia por las tortas ahogadas, los sopes y ese tipo de cosas de comida de Guadalajara y pues mientras él estaba ahí despachando pues ella se quedaba a su lado. O sea, si hay, si hay maneras de compensar definitivamente o ya se les olvida de repente cómo aparecen acompañantes de grupos arbitrales cuando van a alguna competencia internacional o ya se les ha olvidado lo de los juniors de Santa Fe, por favor, hombre, existen maneras de ser agradecido y eso, eso, la familia Escárraga lo sabe muy bien. Todos, ¿eh? Acuérdense cómo consiguen la sede de la Copa del Mundo de 1970. Acuérdense cómo consiguen la sede de la Copa de 1986. No, 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 cuando tienes que ser políticamente correcto pues hay que hay que saber a quién y con quién y a dónde y qué tienes que eso no es políticamente, eso es corruptamente correcto. ¿Tienes pruebas? Perdón. Pues no te puedo presentar un video de cómo se la pasaba de contento, pero pues cuando él te lo platica dice, vieras cómo me reciben en la ciudad con ni ganas me dan de regresar. Tenía bien consentido, se la pasaba bien. Y te lo cuento, yo compartí con él el mismo taquero ahí en Vallarta San Jorge, los mejores tacos de lengua y de paladar de todo Guadalajara con mundo, ahí compartíamos, los comíamos la misma vaca de vez en cuando, pero era un méndigo porque yo pagaba, estaba acostumbrado a los regalitos, desgraciado, pero saludos, en paz, descanse. O sea, tú invitabas pero no a cambio de nada, ¿no? No, sí, pues de qué. No sé. Ya no te quiero contar más la historia porque voy a dar muchas pistas, pero yo quedé fuera de una empresa en Guadalajara porque lo puse en ridículo en una conferencia de prensa y se quejó y dijo, si este tipo se queda aquí, ustedes no tienen acreditación para el Mundial del 86. Pues afortunadamente, afortunadamente me tuve que ir a trabajar a la Ciudad de México al Heraldo que fue para mí una etapa bellísima. Pero bueno, en fin, ¿algún otro tema? Selección Nacional, ya se viene el partido por Bolivia. Juan Carlos Osorio regresa al fútbol mexicano, Rafael Ramos. Florerías, pónganse vivas porque porque al señor Juan Carlos Osorio le gusta ser espléndido regalando rosas rojas. Yo creo que ya no lo dejan, ¿no? Aparte se lo llevaron bien lejos, o sea, no estás tan cerca de Ciudad de México donde le gustaba repartir ese tipo de... También es de esos que reparten detalles, es detallista Juan Carlos Osorio, pero va a estar sabroso Rafa ver su regreso al fútbol mexicano. ¿No te genera morbo? El del Chepo. El Chepo también ahora con... La verdad que no me genera demasiada emoción ver al Chepo con Puebla. Pero siguen dándole la vuelta a los mismos entrenadores de siempre. Sí me llama la atención ver al equipo de Juan Carlos Osorio porque después de selección en México ya no lo vimos con un equipo. Antes lo vimos con Puebla, entonces va a ser interesante verlo con Xolos siempre y cuando Bragarne pues se ponga guapo y le lleve buenas contrataciones porque las necesitan. Y seguramente va a ocurrir ahora con esos detalles pues es que acuérdate que él tiene corazón de marinero ahora sí desde la etapa que vivió en Selección Nacional en la Ciudad de México recuerda que hubo un tiempo en que ya no lo dejaron estar en la Ciudad de México recuerda que hubo un tiempo y dejó de hacer incluso microciclos o sea le conocieron las mañas y le dijeron no solito no te quedas en la Ciudad de México si no tienes nada que hacer le ponen yo conozco a la señora esposa y merece todo el respeto del mundo porque es una gran 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 mujer le puso cinturón de castidad pero porque se enteró que era muy curioso que en el centro de alto rendimiento de la Ciudad de México llegaban unos Uber llegaba el Uber se bajaban unas señoritas con faldas cortas y presupuestos largos se metían duraban allí unas horas luego regresaban otro Uber y las llevaba y Juan Carlos Osorio vivía feliz ahí yo no sé o sea a lo mejor la llevaba para alguna charla táctica hacer algunos ensayos de cómo presionar ya ves que le gustaba mucho la presión cuerpo a cuerpo ¿no? pero también le gustaba la rotación porque no eran las mismas las rotaciones de Gustavo Osorio hasta en eso no eran las mismas visitas no, 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 no ay Juan Carlos entonces este pero sí pero ahora fíjate ya va a venir se cayó ¿no? se tuvo un problema ahí en su fémur con cinturón de castidad o sea pues los años no pasan en Valderraf ya se va a tener que portar bien no le queda de otra pero no sabía que le gustaba la variedad pensé que siempre eran los mismos detalles para la misma persona apelando a Osorio te recuerdo un dicho que tienen los colombianos los perros viejos ladran mejor echados entonces pues ¿era? a buen entendedor pocas palabras en fin ay 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 saludos a Juan Carlos pero te va a querer ¿eh? y era su día de sus consentidos de Juan Carlos Osorio ya está charlada contigo por andar ventilando sus gustos pues ya no va a querer igual hasta lo puedes invitar un día al podcast Rafa que no nos hable de eso ¿no? que nos hable de fútbol sí que de eso sabe el tipo ¿no? que de eso sabe el tipo y y que puede hacer un buen trabajo ojo con algo que no deben perder de vista y se los anticipo así como se los anticipaba con la MLS que muchos me ningunearon hay un nuevo acuerdo entre San Diego el equipo de San Diego que apenas va a ingresar el próximo año a la MLS y y y Xolos recuerden y me lo platicó un promotor eh más más sí no sé si llamarle promotor o de esos scout de futbolistas de aquí de Los Ángeles eh Tijuana tiene acceso a una gran cantidad de jugadores de la zona del sur de California y esa es esa es una beta que nadie ha sabido explotar entonces eh a Juan Carlos Osorio le gusta eso le gusta trabajar le gusta formar eh entonces a lo que sí espero que no cometa el error porque hablan de que va a llegar con Mateus eh ¿cómo se llama? el colombiano que estuvo en el América hombre sí sí es sí es Mateus bueno pero no recuerdo el apellido sí bueno él y y hasta Cardona le brillaron los ojos no Juan Carlos no o sea Edwin Cardona sí es un futbolista con facultades notables pero pero tiene tantas desviaciones emocionales y y sentimentales no ya cartuchos quemados ya no Rafa bueno y morales lo de Matos Uribe no fue malo en México ¿te pareció que fue malo con el América? no 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 pero 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 estamos hablando de cinco años después o seis Eli sí sí ya pasó un rato no y que no solamente sea por pasaporte ¿no? o sea si vas a traer jugadores lo de no no yo creo que lo de Cardona ya no Rafa ya fue ¿no? no espero que no espero que no pero va a ser depende del promotor que tenga y va a ser folclórico la presencia de Osorio ¿no? todos los rollos que te va a soltar y ya sabes cómo le encanta hablar y se suelta y luego se equivoca ¿te acuerdas cuando iba a jugar contra Uruguay y que no bueno va a jugar así seguramente va a poner a fulanito y sutanito oiga profe esos dos no están en la convocatoria ¿cómo le va a hacer profe? ya nomás se puso líbido 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 sí es decir creer que sabes mucho es muy distinto de saber mucho no bueno los que creemos que sabemos mucho nomás pasamos de hocicones por la vida cuando tienes que dividir tu pensamiento entre cuestiones tácticas análisis de rival y espacios de entretenimiento te cansa te agota se te pueden cruzar los cables a cualquiera le puede pasar como le pasó al profe Juan Carlos Osorio pero a mí sí me da gusto que esté de vuelta en el fútbol mexicano y va a ser interesante verlo porque trabajó bien ahora trabajó poco hay que verlo ahora a lo mejor con un proyecto de más tiempo si las cosas resultan interesantes y pueda ser de Xolos un equipo competitivo que después del tour como Mohamed no lo ha sido él es él es un tipo que trabaja bien él es un un tipo que sabe y que en el día a día te puede formar las las dichosas rotaciones en un equipo de fútbol en el día a día las magnificas recuerda que y eso hay que reconocérselo él agregó muchos detalles tecnológicos a la selección mexicana sobre todo imagínate Torrado Cantú pues que iban a saber él agregó muchos detalles de estudios sobre todo vamos los estudios que él hacía podían determinar si el jugador corría riesgo de lesionarse en un partido o no en un entrenamiento o no eso es muy valioso claro luego que hay mentiras como lo de la fibra A1 y la B2 igual tiene su base de preparación física Rafa entonces le mete de todo pero no aparece Daniel Hipata y lo hace quedar en ridículo cuando Daniel Hipata dice este tipo está equivocado es un mentiroso y a Hipata yo sí le creo porque él junto con el profe Valenzuela deben ser dos de los prevadores físicos más notables que han llegado al fútbol mexicano como andamos de tiempo pues a la selección nos esperamos al viernes a ver más o menos cómo se fortalece el grupo de Jimmy a ver quiénes llegan lo del Vasco Aguirre ya dijo que regresa porque le gusta el tequila que regresa a México y hablamos del Vasco porque tenemos que darle información no lo estamos promoviendo sino quién se los platica a ustedes y bueno pues eso nada más que ya está puestísimo ya regresó la bomba a propósito ¿lo viste en los festejos ayer? no ¿tú sí? no ¿verdad? no yo no yo no me acuerdo haberlo visto pues pero Rafa él no es muy de él siempre trabaja como oculto sin sin demasiado reflectores acá el chiste es que trabaje porque dice que trabaja y no han habido demasiados cambios el el sábado se juega la final de la CONCACAF acuérdate juega Pachuca contra Columbus que es de lo ya poquito que nos queda antes de de los partidos amistosos con México y después lo que se ven en la Copa América Pachuca ya tuvo un partido amistoso contra contra Morelia creo que le metió 12 goles digo tenía que buscar algún partido para para llegar con un poquito más de ritmo pero a ver qué tanto le perjudica esto es igual el profe Rubens Valenzuela en en Twitter bueno en X que antes se llamaba Twitter y todos los días sube una frase nueva y hasta me estoy arrepintiendo todo el tiempo está tuiteando pero está muy entusiasmado y hablando de precisamente cómo mantener ese ritmo cuando no tienes competencia o sea no es una cosa sencilla no es que quieras salir al paraguas sino que él como que va explicando ciertos tips cada día no lo sigue Rafa síguelo estaba muy entretenido seguir al profe Rubén a ver a ver es que los tweets o las frases o razonamientos o ideas que te puedan plasmar el el profe Valenzuela es muy distinto de las charlatanerías creo que tú sigues a Imanoli Barrondo ¿no? sí tú sigues a Imanoli Barrondo te gustan los farsantes qué bárbara Elizabeth Patiño yo estoy como te voy a bloquear en Twitter no pero ¿sabes qué? hace mucho que no me sale no sé si de pronto dejó de publicar pero ya tiene un rato que no leo ya no encontró incautos que no leo a a Imanoli Barrondo ahorita el que leo mucho es al profe porque aparte sube a cada rato información pero bueno el sábado juegan en el Hidalgo el Pachuca contra Columbus podemos hablar un poquito el viernes ¿no? y además que ya haya que ya haya que llegue Columbus a México que llegue a Pachuca etcétera porque ahorita todavía está demasiado en el aire pero de ahí Rafa pues no hay no hubo demasiadas novedades el fin de semana no en México ¿no? en otras partes del mundo sí y bueno lo de Chivas ¿no? que de repente alguien soltó una versión no recuerdo quién lo leí en Twitter luego un compañero en radio lo confirmó que de repente había una un presupuesto de cerca de 25 millones de dólares para que Fernando Hierro los invirtiera bueno pues si es así ojo se trata de saberlos invertir Fernandito porque te has visto medio güey a la hora de contratar a Marín a la hora de contratar a Chicharito y a la hora de contratar a Cowell o sea no eres una luminaria para escoger jugadores yo entiendo que el horizonte no es muy amplio ponte a trabajar Puente ya debería de haber aparecido ¿cómo se llama? la hormiguita o la pulguita González Armando González ya debería de haber estado en este equipo bueno ponte a trabajar yo hubiera confiado más en González que en Chicharito para los partidos clave Anselmi hasta en eso les está dando lecciones a muchos y reitero no más que como que les da escosor a algunos pero ustedes ex futbolistas y ex técnicos que son analistas Anselmi estudió comunicación ahí no más se las dejo y Yardine nunca jugó al fútbol ahí no más se las dejo y llegó a la final uno dándole cátedra al otro pero los dos estaban en la final Rafa hablando del trabajo de cantera de Chivas tienen a Puente acá en el Sub-23 lo trajeron acá y no es titular lo enviaron a Pachuca para que les hagan la chama entonces porque se ponga masivo porque puedes tener mucho presupuesto pues ya se habla de que quieren sacar a Guzmán pero traer a Gallardo o sea un intercambio ahí con con Rayados Rayados nunca es muy trucho para las negociaciones entonces puede que pesquen el anzuelo ya le han jugado varias malas pasadas como pero Gallardo ya como compisado Gallardo ya fue no aparte o sea suponte que Gallardo no tuvo un mal torneo en la última parte estuvo lesionado pero Chivas necesita un jugador como Gallardo o sea no que no deba deshacerse tal vez de Víctor Guzmán porque no le sirvió demasiado pero no creo que Gallardo sea alguien que hoy Guadalajara necesite necesita alguien que haga goles y ese no es Gallardo definitivamente definitivamente necesitas yo insisto ve por Raúl Jiménez total el América ya se ha burlado de ti tantas veces ve por Raúl Jiménez ah ojo con algo Chivas no ha cerrado el trato con Amazon porque primero tiene que cabildearlo con Emilio no ha podido cabildearlo con Emilio y si no lo cabildea con Emilio Chivas no va a firmar con Amazon ahí se las dejo muñecos para que luego no terminen por enterarse por otros lados en fin nos vamos ya con la recomendación musical si mi recomendación es de Maluma ya tenía mucho que Maluma Baby no estaba en mis recomendaciones con Grupo Frontera y la canción se llama ¿Por qué será? está muy buena la rola tiene poquito que salió del horno para que vayan la escuchen creo que hasta a ti te puede gustar Rafa está bonita la canción estos de pronto duetos que hace Grupo Frontera se ponen se ponen interesantes porque ya no son tan corrientes como el reggaetón que de pronto ya no se puede recomendar por las malas palabras entonces vayan a escuchar esta está bastante buena y gracias a toda la gente que apoyó mi comentario de sobaco ¿no les parecía corriente la palabra sobaco Rafa? el único bueno pues hay que ver también el código postal de los que te lo te lo apoyaron pero bueno cada quien igual yo creo que es más propio públicamente llamarle axila bisagra todavía que me parece más más cool y más slam pero cállate tú no tenés recomendación musical sí eso es para que se diviertan es una manera de disfrazar el despecho con humor y les va a gustar yo sé que les va a gustar y no va dedicada a nadie nada más escúchela disfrútenla y está sábado no sé si ya la escuchaste tú se llama cobijas ajenas con Alejandro Fernández no no la he escuchado ¿está buena? no has escuchado cobijas ajenas yo ayer la tenía guardadita para una para una emergencia ¿te va a gustar? te va a gustar escúchala por favor y tú también escúchala mía que está bastante buena y nosotros nos escuchamos hasta el viernes y nos vemos correo que tú mal de mi y si no nos vemos